Y te lo trajeron, una toalla y dos sabanas, no era mucho ni nada. No, qué gusto de veras, volvernos a reunir así en familia, porque con esta pandemia nos pegó tan duro, que dejamos de vernos mucho tiempo. Cuando dijeron, ¿sabes qué? Cuarentena. Mi mente, pues me dijo, pues 40, 40 días, cuarentena, 40 días, ajá. Nos echamos dos años encerrados. Parecía cárcel domiciliaria. Mira, imagínate durmiendo con el enemigo todos los días. Y lo digo para los dos lados, comadre, no creas que nomás nosotros, no, también las señoras tenían lo suyo. Pero fíjate, esta pandemia nos enseñó varias cosas. Una, nos quitó familia muy querida. Se nos fueron papás, hermanos, hijos, de todos se nos fue. Pero también, para el norte, dice, pero para el norte. No, se nos murió mucha gente. Nos dolió mucho, pero también nos enseñó que podemos ser solidarios, que podemos ser empáticos, cuidarnos unos a otros. Yo, por ejemplo, en lo personal, algo bueno que me dejó la pandemia, conocí a dos de mis hijos, fíjate. Y es que no nos conocemos, güey, vivimos en la misma casa y no nos conocíamos. Los traté y hasta me cayeron bien, fíjate. Y es que de veras, no te entiendes con los chavos. Otra de las cosas que me cayó el 20. Cuando uno empieza a decir, los chavos, es porque ya está roco, güey. Y yo dije, los chavos, dije, ay, güey, estoy roco. Y sí, tengo 62 años, soy abuelo, tengo una nieta, un nieto y una nieta. Dije, la madre, ya voy a sacar mi credencial del sin semen. Que no se rían porque hay varios que ya la ocupan, no sea la güey, ya. Es que está bien, fíjate esa credencial del sin semen. No, del insén, esa madre, del insén. Bueno, que ahorita ya le cambiaron de nombre.